y muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy estamos en skyblock expert y diréis esto que tienes aquí detrás que narices es pues si mira era un spawner que iba a hacer pero se me fue la pinza y lo hice rollo para poner el spawner la verdad es que como hace tanto tiempo quitaron los bichos en soulcraft pues la verdad es que los únicos spawner que he hecho han sido de mobs vale qué pasó con esto que bueno en vez de rectificarlo lo que hice fue anularlo vale se va a quedar ya como construcción me voy a hacer aquí la casa aquí dentro vale un poco rara pero bueno así que voy a quitar esta es este piso de piedra porque ya no vale para nada lo aprovecharé para otra cosa vale lo grabé pero no lo voy a subir os voy a resumir lo que hice en el capítulo anterior que en resumidas cuentas fue hacer una huerta agrandar un poquito la isla con nieve agrandar el generador de cobblestone que lo hice de tres filas en vez de una y poquito más se me escapó un golem de nieve tuve que esperar que me creciera la otra calabaza y me puse a hacer este spawner que bueno se va a quedar como casa espero que me dé el pico porque es de piedra así también fui a un guard vale a la isla de otra persona en la cual se podía pillar bastante hierro pillé un stack de hierro porque casi lo compro y dije bueno para qué voy a comprar si seguro que hay algún guard por ahí con un spawner de golem público que se pueda que se pueda usar así que en definitiva pues nada aquí estoy picando el suelo y vamos a ver qué hacemos con esto vale lo había hecho de daño por caída pero al final los bichos no caían no caían porque os voy a explicar bueno el agua ocupaba más espacio de la cuenta que pasa que en el centro el bicho como está saltando todo el rato por ejemplo el zombi no cae no cae se quedaba bueno se quedaba aquí en el medio pues ahí dándolo todo así que nada voy a dejarlo así esto voy a quitar con la mano aunque sea un stack de piedra me viene estupendo lo vamos a quitar fijaros que chapuza hice que no tenía más piedra a poner a picar piedra ahora probé a ampliarlo con esto pasaba exactamente lo mismo vale entonces si hay que hacerlo vaya me carga un bloque de nieve bueno si hay que hacerlo bien hay que hacerlo bien ya desde el principio esto aquí también fuera 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 todo fuera y ya os digo lo voy a mantener como casa el techo lo hice de nieve porque igual no me quedaban llamas si pilló alguna bola perfecto si no pues ahí se ahí se van yo creo que sí las pillé no sé que hay alguna no lo sé aquí dejamos ventanita aquí dejamos terracita y aquí vamos a picar toda esta madera que yo creo que tengo un hacha por ahí pero la verdad es que no lo sé como tengo todo abajo vale va a ser buen momento de poner las cosas arriba también ahora vemos la isla desde aquí y vemos lo que ha ampliado vale os explico lo que he ido haciendo la verdad es que no gran cosa me ha fascinado bastante no poder subir el otro capítulo pero bueno es que habiéndolo hecho mal la verdad es que no me apetece subirlo entonces esto es lo que hay esto es un árbol gigante que me ha salido pero los he planteado todos ahí vale están de dos en dos la caña de azúcar y los cactus que los tengo ahí los cactus la verdad es que no se pueden vender me ha decepcionado bastante o sea no voy a hacer granja de cactus si es posible que haga una de calabazas o una torre de calabazas y los dos cofre de agua infinita ahí tenemos al golem encerrado que me se me escapó hay otro por ahí o había otro por ahí si os dais cuenta está todo como nevado aparte de encima de la nieve y luego ahí pues bueno la pequeña granja para empezar vale voy a hacer una grande de calabazas y luego haré una torre cuando tenga muchísimas de momento no ya sabéis no hay pasta no hay que nada y que más cositas vamos a ver vamos a ver vamos a ver que la liamos aquí como no ponga unas antorchas me da a mí que esto se me va a llenar de bichos esto sí que se me va a llenar de bichos pero bueno no hay mucho bicho eh a ver con este stack tengo un stack y pico vale esto se va a quedar de casa ya definitivamente o sala de cofres o algo de eso eh algo de eso voy a hacer vale en cualquier lado que no usemos nada voy a quitar las calabazas para que sigan creciendo más necesito mucha calabaza el gorro lo quito me lo pongo tengo aquí las palas que la verdad es que las voy a dejar porque me voy a picar nieve de momento la madera la dejamos y tal que yo que sé dónde vamos a hacer el típico el típico spawner el típico de de nada fíjate tú qué poquito voy a tardar en hacerlo sea un spawner que en realidad pues no sé yo si es un spawner pero es lo típico que hago yo en las islas vale o sea es un 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 spawn de de mob vale una mob trap que no es un spawner realmente una mob trap sencilla o sea no lo siguiente vale no es sencilla es lo siguiente a sencilla creo que tengo aquí unas planchas de madera perfecto pues fíjate si es fácil fíjate si es fácil esto es vamos a subirlo un poquito más y agrandarlo un pelín más espero no caerme con las prisas aquí aquí y aquí y que no me salga ahora ningún mob que todo puede ser me quedan 31 voy a agrandarlo un poco más que no se diga que no se diga vale esta es la típica ya te digo la típica mob trap para salir del paso vale en la cual pues no es nada automático tienes que venir aquí con la espada que no tengo ni espada o sea todavía no me he hecho ni una de madera y ponerte a matar bichos como un loco y obtienes algunos vale sería esto esto y ya sería esto y ya vamos a quitar este y vamos a quitar este Y esto fuera también No, con el pico no, que me lo cargo Vale, vamos a ver si funciona Esperemos que sí Aunque no te creas tú Vamos a quitar estas antorchas Está deshecho la nieve Yo no sé si está el golem de nieve por ahí O dónde está No me gusta No me gusta Pero que me dé el pico Se me va a acabar ya Y que no venga ninguno Voy a hacerlo al revés Para ver a los bichos Que así solo les veo los pies Vale, lo pongo Lo pongo con estas baldosas Por si salen zombies pequeñitos Que no se me cuelen Creo que no tengo ya más piedra Así se va a quedar Nada, así Yo creo que en principio Solamente las arañas podrían saltar Vamos a alejarnos un poco Y a ver si aparece algún dichoso mob Voy a picar un pelín Pero antes me voy a hacer un pico de hierro Vale, ya os dije que fui a un spawner público A pillar hierro porque casi lo compro La verdad, o sea Dije voy a pillar hierro para hacerme unos picos y tal Y bueno Me puse a buscar warps Bueno, la verdad es que no me costó mucho Vale, lo que os he dicho Esto también lo amplié un poco Vale, lo amplié de 3 Entonces pico 3 Y no pillo ninguno a veces Pero bueno A veces sí que los pillo Entonces bueno En lo que Total Es con el mismo cubo de agua Y con uno de la vara Lo pones en el centro Como veis aquí Espérate que voy a morir Espérate que voy a morir Espérate Espérate Madre mía Madre mía Pues lo echas en el centro Y ya tendríamos nuestro Hay un poquito de la Si no No regenerar tan rápido La estoy liando La estoy liando Esto tiene que ser todo madera Siempre lo digo Siempre lo digo Y al final no lo he hecho Vale Esto tiene que ser todo madera 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 Porque tarda más en picarla con el pico Esto ahí tapado Y poco más he hecho en la isla chicos Me ha fastidado bastante Lo que os he dicho Vale El tema del spawner Porque bueno Lo hice todo ilusionado Y al final no ha funcionado A ver Lo podía haber agrandado un poquito Los muros Y ya hubiera funcionado Pero la verdad es que no me apetece Vale No me apetece Lo voy a hacer de nuevo Vale Cuando consiga piedra No he tenido tiempo de estar picando O de nieve Por ejemplo Lo haré de nieve Seguramente Que me va a costar menos Digo Ahí hay algo Ahí no hay nada Y aquí No sale absolutamente Ni un bicho ¿Qué os parece? O sea Es que es increíble Es increíble Es increíble No sé si es que estoy muy cerca O estoy muy lejos O que es lo que pasa Pero no salen bichos Así que chicos Comentarios ¿Vale? De por qué no salen bichos Porque aquí sí que spawnean mobs O sea Fijaros si spawnean mobs Que tengo ahí dos creepers Además los creepers explotan Me explotó un creeper por aquí Me lío una Que para qué ¿Vale? Con el golem de nieve El golem de nieve Que estaba suelto Ha ido a morir Porque no lo veo por ningún lado Tuve un enderman también De visita Y... Poco más Pues nada Vamos a esperar A ver si sale algo en la mob trap Que no tiene pinta Pero bueno Vamos a esperar Me voy a ir para allá Madre mía el creeper Madre mía el creeper Uff 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 Lo habéis visto ¿no? Lo habéis visto Madre mía Madre mía Madre mía Vaya explosión Madre mía Que pierdo mis cosas Mis cosas Mis cosas Mis cosas Mis cosas Mis cosas No sé si he perdido algo Vaya Boquete se ha montado aquí Aquí había una escalera Fíjate Fíjate Bueno El árbol también Habré perdido Pues eso Bastantes cosas El pico Lo típico Lo típico que necesitas Pues eso es lo que pierdes Pues nada Para que veamos que hay mobs Vale Voy a subirme arriba Y voy a mirar desde arriba Porque esto ya me tiene Me tiene mosqueado Me tiene muy mosqueado Porque Esto no es ni medio normal O sea Mira 6 mobs Que tenemos aquí uno A ver dónde ha salido este Que me va a matar ¿Sabes? Aquí sin espada Y sin nada Es como la luna Es que lo mato A ver Podría dar un arco O algo Pues no Amigo Y no se ha matado Estos están saliendo De ahí arriba Vale Vamos a tapar aquí un poco Yo creo que con la caída Has tenido bastante Pero no Pues nada Sale donde le da la gana Y donde no Yo creo que lo tengo que hacer Más lejano todavía Para que salgan bichos ¿Vale? Lo veremos para el siguiente capítulo A ver Cómo se desarrolla todo Vale Intentaré que sea lo antes posible Este fin de estaré un poco Inactivo Porque me voy fuera Y bueno Algunos días estaré aquí Pero tengo cosas que hacer Así que no sé Cómo me lo voy a repartir ¿Vale? De todas maneras Ya os digo Lo iremos viendo Así que nada chicos Tengo más flechas Que un indio Darle like Compartir Favoritos Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!